y estos son los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestras agüitas decoradas las botellas de vidrio así las quiso el cliente obviamente la llenamos con agua potable pero también está la opción de hacerla con estas agüitas normal que venden en cualquier sitio saben que las tapitas se pueden forrar con tela con cinta con papel y se le coloca el lacito encima y ni se nota vamos a usar pues las tijeras el foamy dorado escarchado o amirellado cartulinas blancas porque con eso vamos a hacer estos modelitos que están acá están también como estos dije sería que son de corpus christi unas perlitas y estas cositas pues realmente yo las bajé de internet y en powerpoint pues hice este nombre samuel se llama el chiquillo que va a ser la primera comunión esto lo imprimí y lo corte yo a mano realmente no soy muy buena cortando a mano pero bueno hago mi mejor intento unas perlitas que vamos a colocar también para decorar y bueno estos fueron los moldes que yo hice para después cortarlo con el foamy y con la cartulina blanca que son estos que están acá entonces empecemos con manos a la obra para dar relieve en los trabajos de papelería creativa se suele usar esta cinta doble fase es decir que un efecto 3d no en tercera dimensión entonces en este caso tengo mis pedacitos cortados y lo que hago es pegar aquí en el medio le quito la cinta que tiene por encima y en este caso le pego mi cartulina blanca ok de manera que me quede así repito el mismo paso con las siguientes porque voy a hacer tres modelitos al mismo tiempo ahora voy a proceder a pegarle estos como un niño rezando yo lo que hice fue hacer la cartulina blanca para que el niño pues pudiera cortar lo bordeado en blanco si tienes la silueta meotra y no necesitas hacer esto te lo va a cortar perfectamente y entonces pues blanco como con blanco con blanco no hace como que mucho contraste en realidad se ve bien ahora venimos con el nombre igual de igual manera le coloque la cinta doble fase por detrás lo ubicamos en la parte de abajo que quede pues bien centrado con respecto al niño que está rezando y quedaría de esta manera como pueden ver existe como un efecto tridimensional no que se ve pues son los detalles que son importantes a la hora de hacer detalles o papelería creativa estos son los lazitos que hice en realidad me di cuenta después de que los hice de que no lo había grabado pero bueno es como hacer una trenza para zapatos use aproximadamente 35 centímetros de cinta y ya lo que después hacen es ir alando de lado y lado hasta que le quede así y pues yo después les quemo las punticas para que no se salgan los hilitos ok entonces lo que vamos a hacer es pegarle las perlitas para darle ese toque especial lo hacemos aquí en el centro lo voy a hacer con silicón líquido colocan un botico de silicón chiquito y colocan su perlita que quede bien centrada como la tapita es plateada yo le intenté fue como forrar con papel pero me di cuenta que con este detallito se iba a ver muy linda es que la decoración es dorada con blanca entonces lo que voy a hacer es pegar estos cuerpos cristis en la tapita y se vea lo más cuchi y pues obviamente va a tener mucho que ver con la temática ahora teniendo ubicado ya el centro de mi botella pues en ese mismo centro voy a pegar lo que ya hicimos ahorita si me voy a ayudar con las pistolas de silicón porque me parece que además de que pega más rápido es más seguro no quiero que nada por nada del mundo esto se me caiga y lo que hago es pegarlo de esta manera ok así va quedando así va quedando no 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 como toquecito adicional quise colocar unas dos perlitas brillantes perdón del lado a lado ellas ya traen pega a veces es necesario reforzarlas un poquito porque las pegas que traen no son muy buenas pero bueno haciéndolo un poquito de tuntún queda de esta manera bueno este es el resultado de nuestro mini tutorial realizado el día de hoy miren qué belleza el detalle del corpus christi en la tapa miren cómo podemos hacer de algo tan simple algo especial espero que les haya gustado que los pongan en práctica y bueno me dejan sus comentarios éxitos en su emprendimiento y nos vemos en el próximo vídeo chao chao